La manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa en todo el pueblo de Dios, en las mismas generaciones de Tórtico, particularmente en la misma Iglesia Estí, en una misma oración como al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Así de rotundo es el Concilio Vaticano II y así de expresiva quisiera ser de esta Eucaristía donde hemos sido conjugados al finalizar la prespa a las puertas de la mano. En esta misa cristal, verdadera fiesta del sacerdocio, los presbiteros renovarán ante el obispo los compromisos que adquirieron el día de su bendición, por amor a Cristo y por servicio a su iglesia. Y el obispo bendecirá en el marco de la Eucaristía, fuente de todos los sacramentos, los santos oros y consagrarán el Santo Crisma, elementos fundamentales en los sacramentos de la iniciación cristiana, en el sacramento de la unción de los enfermos y también presente en el sacramentos de la unción de los enfermos. Iniciamos la bendecía, fuente de todos los pies, cantamos Pueblo de Reyes, Asamblea Santa. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Amén. Entró en la cidadora, como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ofrecido, me ha enviado para anunciar el devolvimiento a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los sufrimientos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió a lo que le ayudaba el sábado. Toda la cidadora tenía los ojos mismos en él, y Él se puso a decir, hoy se cumple esta iglesia que acaba en el año. Palabra del Señor. Gloria y gloria a mi Señor Jesús. El Espíritu Santo. Feliz Navidad. Llewell y S transformed El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. o para que nosotros podamos repetir como vosotros, que el Espíritu del Señor está sobre vosotros, porque Él nos ha aburrido y nos envía para dar la vuelta a la vida. La Misa de Chihuahua es una de las experiencias religiosas que el Señor nos convirtió en para profetizar en nuestra identidad como creyentes y como pastores, para iluminar y fortalecer nuestra comunión y para impulsar diversamente nuestra misión evangelizada. No somos ni podemos nada sin la fuerza del Espíritu. Es el Espíritu, el Espíritu Santo, nos reúne y nos envía. Sentimos vivas en nosotros la presencia de nuestro hermano Raúl, nuestro hijo, que por el afecto de la pregaria, damos un camino en el que se ha realizado para que sirvió y acompañó durante tantos años. Por él damos siempre gracias a Dios. Y con él doy y damos gracias a todos a la Iglesia de San Juan por el servicio diario de los santos a los santos, reconociendo mucho en plena febrosa. Lo hacemos de corazón, como ustedes, ahora presentamos en la generación, por los que vamos a unir al sol, por los que ejercen el ministerio en tierras fijadas. Recuerdamos a los que sirviéron en otros momentos con los otros, que uno siempre en este día de hoy pone un abrazo para el saludo mundial, para mí y para todos, por el teléfono, el MMS y el SDS. También a los que les canes, a los que les ofrecemos esta Eucaristía. El año pasado celebrábamos esta Misa Nacional tan solo trece días después de la elección del Papa Francisco y siete después de la Eucaristía que inició en su ministerio como obispo de Roma y en su ministerio como obispo de Roma y en su ministerio como obispo de Roma y en su ministerio como obispo de Roma. Él es mi pastor de Jesús y pastor de Roma y yo soy papálico de Roma. Por eso ya está diciendo que la que sea que explicada le dijo hacia él mi atención y la de ustedes porque ha hablado que wadiu de obispo de veneeros a los her envie einaristas, insistiendo precisamente de los últimos temas que los considero centrales para la concepción de la identidad del misterio pastoral. Podríamos hacer de vuelta y ver más o menos de estos temas, pero nos llevaría a entender. Prefiero centrarme en tal que el cómodo de esos temas, que con evidente frecuencia, aparece en sus intervenciones. La acercación. Qué dudaba que este tema de la cercanía es del agrado a los propios cristianos. Cuando los africanos se acercan a la iglesia para juzgarnos nuevamente a pastores, a responsables, a agentes de pastoral de la humanidad cristiana. Es muy cercano. Es muy distante. Son expresiones que todos usamos para manifestar la aprobación o el desgusto generico. Es un tema que necesitamos saludar, a reflexionar, a coger con su infinidad y a asumir con la actitud de conversión y compromisión. Si el Santo Padre permite contar la insistencia, es porque algo no sepa que no falta. Y hemos destacado ustedes y yo a las observaciones que tanto comparten el Santo Padre por parte de muchos quienes nos lleguen. La visita digna, el Papa lo decía a los mismos, en aquel precioso encuentro con las comienzas eclesiásticas, se dice en Leonardo. Estén cerca de los sacerdotes y estén cerca de la gente. Tienen necesidad que se escuchen y les acompañen. En la exhortación apostólica que se rellene el nombre, la frecuencia, la variedad de noticias y la centralidad de este tema son mundanos. En una primera actitud, la aproximación puede parecer que la cercanía es una medida tan clasificada sobre la pedagogía pastoral como una medida estratégica para que el mensaje y la realidad de la salvación llegue con facilidad a los alejados y a los estrenados. Ciertamente es así. Ya resulta significativo que una de las preocupaciones que son mantenidas en programaciones en programaciones en las pastoralidades es cómo llegar a los que llamamos precisamente así, alejado. No sólo alejado, sino alejado. No sólo distante, sino distanciado. No se no sólo una situación física objetiva sin más, sino que se trata, que se subraya, que se trata de gente que antes estaban en casa, se marcharon, que estuvieron cerca y ahora ya no están. Pero en el fondo, en la que tiene mucho que ver con la esencia misma de la evangelización y con la naturalidad geologal profunda del ministerio pastoral. Las parroquias, dice el Santo Padre, deben estar en los días más cerca del día más cerca de la gente, para que sean técnicos de vida, con unión y participación y se orienten completamente a la misión. La transmisión de la doctrina despierta la presión del corazón cuando se realiza con cercanía, amor y testimonio. Hay grandes estudios de este evangelizador que ayudan a acoger mejor a todos. La cercanía, la apertura, el diálogo, la paciencia, la vida por diálogo que no condena. Esta cercanía del evangelizador, de lo mismo, de todo pastor, que está en medio de todo, en su cercanía sencilla y misericordiosa, son signo y instrumento de la cercanía del Señor mismo. De él tenemos que aprender, porque a él lo mismo, hacemos un centro cercano. La Iglesia, sus palabras literarias, el Santo Padre, necesita la mirada de la vida de la mano para contemplar, moverse y detenerse ante otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los cristianos, los santanarios y los demás seres pastorales, pueden hacer presente la desfragancia de la presencia cercana a ellos, de su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar mis mis hermanos, los santanarios y los santanarios y religiosos reyes, en este ángel del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las andarias ante la tierra sagrada de el hombre. En otro pan, la foto. Para ser los visitadores de alma, también hace falta desarrollar el espíritu de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente del pozo superior. La misión es una pasión por la gente, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Así redes discutimos creemos que se deben tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo. Nos toma de que el pueblo inocente a un pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entienda sin esta preferencia. También nuestra preocupación por el desarrollo integral y más amoral de la sociedad. Brota de nuestra fe en Cristo, pobre, y siempre cercana a Cristo. Aquí hay mucho más que estrategia técnica o binario. Con nuestra cercanía pasamos cercana, la cercanía de Dios mismo. Y con nuestra fe en realidad, allá del Padre de Cristo, nosotros mismos aprendemos a describir las proximidades de él. Cuando vivimos la misma intenta de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los sonar los hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Estilo y estrategia pastoral, ciertamente. Signo e instrumento de la cercanía del Señor mismo, ciertamente. Pero la cercanía es también un tema centralmente vinculado a la concepción y a la vivencia del sacerdote de la iglesia. Porque es un tema claro para entender la convicción sacerdote de Cristo. Es un lado abogida la carta de los Reyes. Es esta carta la que nos abrieron las puertas de la y la comprensión entre Cristo y el Sacerdote, más ahora somos un único y sumo sacerdote. Recordaré tan solo algunos rasgos que nos ayuden a comprender la trascendencia de la cercanía con maestralidad que configura el poder de integrar a nuestro ministerio y participación en el único sacerdote de Cristo. En la misma entraña del sacerdocio de los discos de Isabelio está la distancia, la lejanía, la separación. Físicamente representada en los distintos ámbitos del templo, en el de los sacerdotes ofrece a Dios los sacrificios de los por ellos mismos, por ellos mismos y por el pueblo. Este se mantiene lejos de Dios y solo el sacerdote es eterno. El sacerdote se aleja de la gente para atacarse a Dios. Ya por la señal no es distinto de los demás porque pertenece a una tribu especial, que pertenece a una tribu especial. La víctima que ofrece a Dios y que representa la ofrenda del mismo creyente y del pueblo, es el creyente y del pueblo. Es un animal que se santifica y se quede. En la misma entraña del sacerdote de Cristo está la proximidad, la proximidad, la proximidad. La carta de Dios existe en este mundo como ese creyente. Tuvo que acercarse en todos nuestros hermanos para ser como santos. Misericordioso y digno de fe en lo que a Dios se refiere y es que se guiar los pecados del pueblo. No hay distancia entre Cristo y el pueblo. No se ha de cuenta ni llamarnos la mano. Cristo es la víctima y el sacerdote. No ofrece nada al destino de sí mismo. Su sacrificio es la ofrenda de su vida, entregada a los hombres y entregada a ellos. Cristo pide el sacerdote. Cristo pide el sacerdote. Cristo pide el sacerdote en la entera diaria de su vida, que lleva a su proporción al entrar en su propia sangre en el santuario del cielo. En Cristo acercarse es abajarse, despojarse del Cristo, tomar la función de estrada, hacerse semejante a los hombres, ser obedientes, ser obedientes, ser obedientes a la muerte y a la muerte de tu vida. Así lo canta él en otra carta en los mil meses. En Cristo la humildad no es estrategia. No es una táctica. Es algo que es oficialmente vinculado a la misma entraña de su canción salvadora. Es la manifestación de su infinito amor a nosotros. Perdonad la ligereza de estos trazos que quieren evocar e invitar a bases tensas y precisas exposiciones. Pero sin miedo a llevar a través de la trascendencia de algo tan sencillo y tan necesario como la ferocanilla para nuestro ser de creyentes, de evangelizadores y de pastores de la iglesia del Señor. Pastor, sumo sacerdote y testigo. Gracias por ver el dates a Dios de tu amor si y este eres de amante. Hace unas semanas, les entregué las reflexiones sobre la visita de nuestra patrona que es la APCD hemos ido aquí a nuestra Catedral Cohésica de Santa ÁN, de donde ahora nos encontramos. Le amé a Nuestra Madre Patrona, con expresión de Papa Francisco, María de la Próxima. Con la prisa de su paso, manifestó la misma oportunidad de su corazón. María de la Próxima en su mítica y en su visitación, al que viene el momento en que Dios se acerca a ella, y en ella, y por su sí a la humanidad, se siente impulsada a ser sabente, que necesita su presencia y su acompañamiento. Y de acercarnos a ella, acerca a su hijo, llenando de ametría todo el mundo. María, el Papa Francisco, es la misionera que se acerca a los amigos, para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe, en su cariño materno. Como una vez a Nuestra Madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama impresantemente la cercanía del Ador de Dios. Que María, Madre Patrona, su ejemplo es eficiente y consiga la rapidez de los pasos y la disponibilidad del corazón para acercarnos a ella. La renovación de sus promesas sacerdotales. 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 Cuando ya las venidas de su congior, en su salavía. La renovation de sus promesas sacerdotales. Gracias. Illustrated. La renovación de sus promesas sacerdotales. La değişprudתי a todos sus promesas sacerdotales. En su perseprudencia. La renovación de su promesas sacerdotales. Y la Maximilio-10, la generación de su promesas sacerdotales. La candidatura de su promesas sacerdotales. en la celebración en Cristo y en las más actores de culto. Les espeñamos que no hay que existir en la dictadura de Dios como señores de Dios y también el pastor en pretender los tiempos de un corazón sino unidos únicamente con el terreno de los almas. Sí, quiero. Y ahora vosotros os mire orar por vuestros a que el Señor déjame la vida en el Señor de ellos y en el Señor de ellos. Sean ministros bienes, Cristo es un santo propio y os conduzca a él esta fuente de santo. Cristo, oye los, Cristo, oye los, y Cristo, oye los, y Cristo, perdán también por todos que sea bien al ministerio de los corpos confiado en la persona y sea igual y sea en la vida de la hermanos y. Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro, siervo de todos, El Señor nos guarda en la humanidad a todos los percibientes y a todos los percibientes. Amén. El Señor nos guarda en la humanidad a todos los percibientes y a todos los percibientes. El Señor nos guarda en la humanidad a todos los percibientes y a todos los percibientes y a todos los percibientes y a todos los percibientes. El Señor nos guarda en la humanidad a todos los percibientes y a todos los percibientes y a todos los percibientes. Amén. 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 El obispo bendice ahora el óleo de los catecúmenos. Con este óleo serán ungidos los catecúmenos. Se preparan y se disponen así al bautismo. Este es un óleo que evoca el combate, la lucha. El catecúmeno, como un atleta, se dispone a avanzar por el camino de la fe, consciente de que este es un camino no exento de dificultades. Señor, pueblo, me refieres a este suelo. Me has dicho de la ley que yo sigo con todo el mundo. La tele le tienes, Señor. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han desentendido por él. Para que haga un altar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe. Viva tu vasos de fe en el interior del Cristo. Emprenda un maravilloso esta tarea cristiana. Me han venido entre tus hijos de abogación. Con el santo turismo consagrado por el bispo, se ungen los recién dotesados. Los confirmados son sellados y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los bispos, y la iglesia y los altares en su dedicación. El crisma, aceite perfumado, nos habla de identificación con el ungido por excelencia, con el ungido por definición, con la fuerza del Espíritu, Cristo. Se llega a ser cristiano por el alma y por el espíritu. Todos los signos que acompañan a la oración de consagración que pronuncia el crismo y que los presbíteros acompañan en un determinado momento en silencio, extendiendo la mano derecha hacia el crisma, se hacen ahora, todos esos signos, lenguaje del Espíritu Santo, el gran protagonista de la liturgia. Y él, extendiendo sus manos, les exhaló el aliento y el estir. Reciban del Espíritu Santo. Reciban del Espíritu Santo. Señor Dios, autor de todo el crecimiento y de todo el progreso espiritual, la palabra recibe complacido la acción de gracias que, gozosamente, nuestro bebé le dice la Iglesia. Al principio del mundo, lo fantástico de la tierra, la capacidad de la Sánchez Campina, entre ellos el libro, que ahora nos conquista en el centro, con el que hemos preparado el Santo Cristo. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo por espíritu profético los sacramentos de Tocón, instituiría y manifestaba a los otros, que nos invitaba a los niños, pero a los bastantes de Tocónio, que se llame a la iglesia. También, cuando en los días de actitud de las aguas se movilizaban el pecado a la tierra, una paloma, un signo de la gracia, anunció a los bravos que viven a la restauración de la paz. Y, en los últimos tiempos, el símbolo de la voluntad, la cruz de un venido. Después que el agua bautismal la va a completar, el hielo santo consagra a nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestro amor. Por eso, Señor, lo mandaste a que se hagan un poesía que, tras justificarle el agua a tu hermano Aarón, lo consagrase a San Señor, lo proponado de este hielo. Todavía, cuando murió Nuestro Señor Jesucristo, después de ser donado, por Juan de la Iglesia, recibió el Espíritu Santo en su forma de coloma y se orió a su modo, ganando que Él era un hijo, un amado, en quien te contagia a su febrero. De este modo, se hizo manifiesto que David y ya a la vez que estuvo a tu hijo, el Señor tu Dios, que ha aburrido con aceites de tu hijo, entre todos los compañeros. A la vista de tantas maravillas de nuestro Señor, que me dices a su carajo que me pidió a tu este hielo, y que con la voz de la voz de Cristo, el cuyo nombre le viene a este hielo, el nombre de Cristo, infúndase de la obra de Dios, que es un santo, con la que humiliceas a los santos, reyes, fechas y rágrimas, y hagas que este mismo sea sacramento de la vida cristiana, para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del paulismo. Hazte lo consagrado por esta moción, libres del pecado y del cielo, y con perjuicios en un éxito de la divina presencia, exhala el nombre de una vida santa. Que fieles al servicio de la oración, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este hielo sea, para cuanto al regalo del agua y al Espíritu Santo, grispa de salvación. Les haga partidos de la vida eterna, y herederos de la gloria de los que han. Por Jesucristo, tu hijo nuestro sea. Amén. 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 Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos glorifique del antiguo pecado, acreciendo dentro de nosotros la vida nueva, y nos otorgue la pura salvación, nuestro Ejército, tu quiero a Enviad. Amén. Amén. ¡Gracias! Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste al Único Hijo, Condífice de la Alianza de la Valle Eterna por la evolución del Espíritu Santo, y determinaste un designio santo en el cual es la Iglesia a los únicos sacerdotes. Él, por sólo confiere el honor del sacerdote real, a todos los únicos sacerdotes, sino también en el poder humano, elige a hombres de este pueblo, para que por la evolución de las manos participen de su sagrada visión. Que Dios retriba el Nombre de Cristo al Sacrificio de la Redención. Preparan a tus hijos el Padre de Pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu Palabra y lo fortalecen con los sacerdotes. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van con figurarnos en el mismo, y han de darle así un testimonio constante de fidelidad y amor al Padre. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles de los ángeles, cantamos un día diferente. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, que Dios te inviert. ¡Gracias! 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 Padre, tu Señor Dios, te pedimos humildemente, con Jesucristo y con nuestro Señor, que aceptes y bendigas mis doctores, este sacrificio santo del mundo que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y la palabra, para que le concedas la paz, la proteja, la congrégues en la unidad y la duendes en el mundo entero, con tus seguidores, el Papa Francisco, conmigo, digno siervo de Dios, con mi hermano Aragón, Cristo, emérico en esta iglesia, y todos los demás obispos de fieles a la verdad, promueven la fe y la camina de Dios. ¡Gracias! 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 y todos los hombres, a la eternidad de los morganos. Hace nuestro fin, con el amor de su espíritu. Este es el salario de la Iglesia de Jesucristo. Anunciamos a su fe, lo haces por el Señor, el Señor Jesús. Anunciamos a su fe, lo haces por el Señor. Anunciamos a su fe, lo haces por el Señor. Anunciamos a su fe, lo haces por el Señor. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe, lo haces por el Señor. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe. Anunciamos a su fe. Amén. 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 Señor, con tu brazo, canto el público. Pero yo quisiera ser tu invitado, invitado quiero ser y sentir con mis hermanos que tu cuerpo es mal, ante eternidad, ante el cielo, y no muero de la alianza, sacramento. A tu lado quiero estar, en tu mesa. A tu lado quiero estar, y gozar de tu presencia, compartir tu paz. Yo no sé, Señor, si soy niño, déjese en mi casa, tu morada. Tenemos el segundo canto, pescador que al pasar por la orilla del lago. Pescador, que al pasar por la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, tu mirada se cruzó con mis ojos cansados, mientras te vivas usando mi amor. Pescador, pescador, que en mis manos has puesto otra vez, que puedan ganarte la pesca mejor. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, pescador, que en mis manos has puesto otra vez, que puedan ganarte la pesca mejor. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, que en mis manos has puesto otra vez, que puedan ganarte la pesca mejor. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Pescador, y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Y al llevarme contigo en la orilla del lago, me diste secando y regresa el sol. Amén. 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 Amén.